Hola, yo soy Fran y hoy os traigo el nuevo Wong Compresor de Wampler. Hoy en día, ¿quién no conoce a Corey Wong? Bueno, este guitarista de funk que lo está petando por todos lados, ha sacado ahora después de muchos años usando el Ego Compresor de Wampler, este Signature. De esta forma nos llega el Wong Compresor, que no solo es un compresor, además tiene una función de booster, tanto plano como con realce de medios, y una salida XLRDI para, bueno, tener un poco este sonido tan clásico del funk de los 70. Si miramos el pedal, encontramos controles de ataque, que básicamente va a definir cuán rápido actúa el compresor, tono, para si queremos un tono más agudo o más grave, y sustain, que bueno, nos va a dar un poquito más o menos compresión, y como bien dice el nombre, más sustain. Un control de volumen, muy claro. Control de blend, que es básicamente lo que nos va a otorgar esta compresión paralela, es básicamente mezclar nuestra señal comprimida con la señal seca, y este boost que va por separado, se puede accionar con este botón, y que puede ser o plano o con un realce de medios, como podemos encontrar en un Tube Screamer o en un Clone Centaur. Además, otra función muy especial de este compresor es que tiene un selector de Always On, que básicamente va a hacer que el compresor esté siempre encendido, hagamos lo que hagamos, y que no podamos apagarlo accidentalmente mientras estamos tocando en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Recuerda además que puedes dejar cualquier duda en los comentarios. ¡Adiós! 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 Gracias.